¿Dónde estoy en tu gran hora? De plus a un cerco a la fuente Aquí se queda la clara Leía un prendeble transparencia Y tú quieres tu presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara Leía un prendeble transparencia Y tú quieres tu presencia Amandante Che Guevara